Muy contentos de estar nuevamente, ya vinimos algunas veces y siempre es lindo salir de Buenos Aires, digamos salir de lo que es el centro donde están todas las milongas y tocar en otros lugares y repartir el tango por todos lados. Que eso es bueno y me parece que en esta época se está repartiendo el tango. Sí, ya se dejó de que sea algo central, sino que, bueno, de hecho vinimos hace unas semanas de Ushuaia, o sea, en una milonga grande allá, un evento importante. Y bueno, sí, ya está empezando a ser como era antes. Bueno, qué emoción me parece que habrá sido cantar allí, ¿no? Sí, sí, realmente estuvo muy lindo. Yo primera vez que conocía también allá y bueno, primera vez que viajábamos con los chicos, así que fue hermoso todo, conocer el lugar y la gente y ver a toda esa gente bailando tango en el fin del mundo. Sí, de verdad. Sí, 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 totalmente hermoso. Bueno, ¿y cómo están aparte de estas salidas que tienen? ¿Están trabajando fuerte? Sí, estamos, bueno, con muchos proyectos, como siempre, digamos, como todos los grupos que vamos para adelante haciendo cosas. Ya grabamos el disco hace poco y ahora estamos proyectando nuestra propia milonga de nuevo, que ya habíamos hecho algunos eventos así de autogestión, como quien dice, que son ideas nuestras que llevamos adelante. ¡Gracias! 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 Y después siempre trabajando en componer tangos nuevos, pero siempre con la premisa de que sean bailables, o sea, proponer un nuevo tango bailable, así sea... ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Bailar el tango? Por lo menos es lo que a nosotros nos gusta. Entonces es lo que nosotros proponemos. Creemos que el tango es interesante con la diversidad. O sea, así como en su momento estaba desde Canaro hasta Gobi, me parece que hay que hacer eso, que cada uno proponga lo que le parece, con ideas propias, con todo un trabajo, o sea, sin caer en un facilismo de copiar algo, o no, investigar y decir, bueno, para mí el tango, yo lo siento de esta manera. Como decía Sosa, el tango lo siento así, igual. Entonces nosotros, como hay otras propuestas, por ahí me gustan propuestas que por ahí no sean tan bailables, me gusta escuchar y todo, pero a la hora de hacer, yo elijo que hace, bueno, hace bastante tiempo que ya elegimos que sea un tango bailable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!